Vamos a volver al caso de Cecilia. En horas de la madrugada, luego de su comparecencia, nos estamos refiriendo a César Sena, él mismo fue trasladado a la unidad penitenciaria número uno de la ciudad de Resistencia. Las cámaras de Noticiero 9 llegaron hasta el frente del complejo penitenciario número uno de la provincia del Chaco porque aquí, en este lugar, se encuentra alojado en uno de los pabellones César Sena, quien es el principal imputado por el presunto femicidio de Cecilia Strusowski. Recordemos que en la jornada de hoy, en la madrugada de hoy, tanto Marcela Acuña, Emerenciano Sena como César Sena se hicieron presentes en la fiscalía en la cual se abstuvieron justamente de declarar y solamente han escuchado las pruebas que se le han dado a conocer en las últimas horas. Recordemos que el principal imputado justamente estuvo en la Fiscalía de Investigaciones en horas de la madrugada y decidió no realizar ningún tipo de declaraciones y solo se limitó a escuchar los cargos por los que está imputado. César Sena se presentó justamente en la jornada de hoy y fue horas después que cuatro de los imputados estuvieran ante los fiscales escuchando las acusaciones en su contra. Cabe señalar que Gustavo Melgarejo y Gustavo Obregón decidieron declarar tras ver las pruebas con las que contaban los fiscales para dictar la prisión preventiva. Según la abogada defensora de Melgarejo, él declaró haber estado el pasado 2 de junio, día del presunto crimen de Cecilia, comiendo un asado. Por otra parte, Fabiana González y Gisela Reynoso decidieron no hablar ante los fiscales y solo escucharon las imputaciones en su contra y se retiraron de la fiscalía bajo insultos y una fuerte custodia policial. Posteriormente a todo este operativo, César Sena se presentó en la Fiscalía de Investigaciones en horas de la madrugada y se limitó a escuchar las acusaciones en su contra, lo cual se le han presentado las pruebas con las que cuenta la Fiscalía en la investigación y fue imputado por homicidio triplemente agravado por vínculo, concurso premeditado y femicidio. Por otra parte, el fiscal que lleva adelante la investigación, el doctor Jorge Cáceres Olivera, manifestaba a través de las cámaras de Noticiero 9 en la mañana de este jueves sobre los avances en lo que respecta a la investigación. El funcionario judicial manifestó que hoy, a primera hora, se procedió a la toma de declaración de los imputados que quedaban pendientes. Fue una situación rápida, los tres se abstuvieron de declarar, así que ni bien se pudo, se procedió con la ampliación de la declaración de imputado y se le dio a conocer el nuevo hecho y la calificación legal en la que se los están imputando. Luego, cada uno volvió a su unidad de detención. También recordemos que Emerenciano, Sena como Marcela Acuña también se han presentado en horas de la madrugada, prácticamente las primeras horas de este día jueves, para llevar adelante justamente el conocimiento de los elementos probatorios que tienen en su contra. Noticiero 9, desde el frente del complejo penitenciario número 1, donde aquí, en este lugar, se encuentra alojado César Sena.